¿Qué es la cuerda abierta? Bueno, ¿entendí? Pero si no está, lo pongo así, ¿cuál? Lo pongo igual, sino que estamos juntos Porque si se pierde, se pierde como una aproximación ¿Cierto? No, 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 no. Ah, y vamos a combinar con dos latintas Después de fijar la cuerda, el aire no va a proceder Y se puede hacer en el... Al aire, se le pega al aire Al aire después te entras como la capa Gracias por ver el video.